El límite de dicho, el Robichow Y yo no me la robé, no me llames ladrón que ella se dejó venir solita Y yo no tengo la culpa de que la tenga loquita Tú me das más risa que un meme, tu mujer me está llamando para verme Mientras tú le tiras otra por DM, ella me chatea que quiere comerme Si su relación no salió a flote, y ahora conmigo va el choque Compa no se desboque, el dolor que no se note Si su relación no salió a flote, y ahora conmigo va el choque Compa no se desboque